Este 15 de septiembre, festéjalo como nunca. No importa dónde estés, lo que importa es que celebres con toda la fuerza de tu corazón 200 años de libertad. Disfruta a partir de las 6 de la tarde, desde la comodidad de tu casa, la transmisión del desfile y de todos los conciertos, como si estuvieras ahí y sin perderte ningún detalle. 200 años de ser orgullosamente mexicanos. Gobierno Federal. Gracias.